¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy aquí en el famoso CFE. Ya no podrán conocer este es mítico. Estoy aquí en Tres Marías, solo que el día de hoy es sábado y hoy no hay motos. Pero hoy me estoy dirigiendo hacia las estacas porque los amigos de Bayash México me invitaron al Dominar Rides. ¿Y qué es el Dominar Rides? Una vez al año se juntan bastantes motocicletas. Obviamente Dominar, Dominar 250 y Dominar 400. Creo que el año pasado fue en Querétaro. Desde que tengo la Dominar 400 siempre he querido ir, pero por circunstancias de la vida no he ido. Pero este año los amigos de Bayash me invitaron y dije, creo que es el momento idóneo para poder ir. Así que pues ya llevo un buen tramo recorrido, pero todavía me falta algo para poder llegar a las estacas. Así que pues vamos allá. Bien amigos, pues vamos a continuar. No manchen amigos, yo creí que estaba ya más cerca porque ya es Morelos y no, todavía me falta una hora y media de camino. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra travesía. ¡Ah, pero me quería ir por la libre! ¡Ay, espérense! ¡A mí me lo suelo igualito! ¡Aguántenme, carnet! ¡Aguántenme! ¡Ay, espérense! a ver por donde pasaré, por la orillita? pues yo creo que sí ahí voy, despacito pero la llevamos un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Y ganó Roy, nos sorprendió Roy de Bolognese Bikers. Ya vieron amigos, somos un fracaso. Ni modo, esta es la nueva Dominar 400, no sé si sea una edición especial extra o así van a ser todas, está muy muy padre, obviamente lo que se le cambió fue este fairing, la opción no más grande, este es el de la clásica, el de la 250 pero es idéntico al de la 400 y la opción uno mucho más grande. Este trae un protector de faro que no sé si venga así de agencia, pero si sí, es un punto muy bueno. Otra cosa que noté y que es algo muy muy padre, que en lo personal a mí me agrada más, es que esa quilla es de metal a comparación de la Dominar, que como la que yo tengo que a mí ya se me abrió de este lado, esta se ve muy bien. Y sí es de metal, está muy muy cool, vamos a ver qué más tiene. También los sliders cambiaron un poco, vean, estos ya tienen un protector para el radiador de aquí de este lado, las originales eran solamente esta parte. Y ahora ya tenemos esta extensión que también protege el radiador, donde va el anticongelante en el lado izquierdo. Aquí está la sencilla, creo que esta es la 400 anterior con la 400 actual y también viene con un respaldo extra y con una parrilla ya integrada en la motocicleta. Así que, pues se quieren armar una Dominar, creo que esta es una gran opción. Ah, y otra cosa que no había notado es que ya viene con unos handwax para que te proteja del frío o de algunas ramas, si es que practicas un poquito de off-road. Vean, está muy bien, me gusta, me gusta, me gusta. Y bien amigos, por lo que pude escuchar en la presentación, va a haber dos versiones de esta Dominar 400. La Dominar 400 UG, que es la que todos conocemos, la que yo tengo, y la Dominar 400 Touring, que es esta nueva que ya viene con todos estos accesorios bastante padres. Y me estuve preguntando, ¿cuál será el precio de esta motocicleta? Ahí lo pude ver, es de 88 mil pesos mexicanos. Siento que es un precio bastante razonable y aceptable por el motor, la cilindrada y obviamente estos accesorios extra valen muchísimo la pena. Yo soy muy feliz con mi motocicleta. Siento que estos accesorios quedan de lujo por si no tienes una Dominar 400 y te quieres armar una, pero después la quieres equipar. Pues ya mejor compras esta y te ahorras un poquito en algunos accesorios como sliders, fairing, parrilla, respaldo. Esta ya lo va a tener desde agencia y eso es algo muy muy padre. También caminando por ahí me encontré otra Dominar 400 Touring, pero una en versión roja. Así que vamos a tener tres variedades de color para esta Dominar. Los dos que ya conocemos, el verde mantis, el negro y ahora se incluye este rojo. Este rojo como quemadón medio cherry, está muy muy bonita. Y dime tú qué opinas, crees que fue una buena actualización de esta Dominar 400, esperabas algo más. Ponlo en la caja de comentarios y sigamos viendo qué tan pésimo soy en estos juegos de habilidad. A ver qué me gano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 ya ni me acuerdo cuántas metí wey, creo que metí nomás dos. No gané nada. No gané nada, amigos. ¿Ya acuerde? Amigos, lastimosamente soy un tronco para todo. No he ganado en ningún juego, ya intenté literal en todo. Si no, no he ganado nada ¿Qué está pasando aquí? Ni en los de destreza, ni en los de condición física ¿Qué está pasando? Soy un fiasco amigos, no vamos a poder llevar un souvenir A casa, pero mínimo Nos llevamos el parchecito Todavía está el rally Pero realmente no creo Participar Porque si no pude en los jueguitos Que son un poquito más sencillos Imagínense en un rally Yo siento que va a estar muy complicado Yo creo que en la primera eliminatoria Ya estoy out Hay que hacer más ejercicio amigos Eso ha sido todo, la verdad Ya pedimos la Dominar 400 nueva Un poquito de la 250 Que se va a regalar Más que nada este tipo de eventos Pues es reunir a varios usuarios De la marca Obviamente que tengan Dominar La verdad es mi primera vez aquí Me gustó, está ameno Pero tengo que regresar a la ciudad Así que creo que eso sería todo Muchas gracias Por ver este video A los amigos de Bayash Muchas gracias por la invitación Para este Dominar Rides Esperemos ir el próximo año Dale like a este video Si te gustó Suscríbete a este canal Y pícale a la campanita Para que YouTube te notifique Cuando yo suba nuevo video También no olvides seguirme En mis redes sociales Te las voy a estar dejando aquí En el comentario fijado Yo soy Andy Castillo Y nos vemos hasta el próximo video Chao Chau 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 Gracias.